es la obligación que tengo con todos los ciudadanos de la República de saber qué es lo que hacen de su dinero y de eso lo garantizo, y lo voy a garantizar Magnífico, lo vamos a invitar para que nos venga a garantizar acá porque su palabra es ley, como usted nos ha dicho cuando obviamente termine esta investigación Presidente, rápidamente por el tiempo vamos a tratar de exprimirlo para aprovecharlo al máximo en su momento se hizo tener una circular por parte de todos los empleados del conocimiento donde se iba a aplicar en plenitud la legislación vigente aplicable a la materia es decir, el reglamento interno que la institución hoy por hoy maneja y en el cual usted hacía enfáticamente no la sugerencia, sino que puntualizaba en la imperiosa necesidad que todos debían de cumplir la ley y el reglamento que rige hoy por hoy a la Corte de Cuentas obviamente, desde su llegada a nadie le parece que usted empiece a poner orden todo cambio, no solamente genera cierta oposición sino que todo cambio en este sentido para que en algún momento reglamenten uno de ellos, de los cuales se ha pronunciado es la Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas de la República que por cierto tuvo una publicación en un periódico con fecha, y hay que decirlo porque somos un medio responsable 9 de octubre del 2013 donde ellos invocaban unas palabras que usted en un rotativo había expresado donde decía que hay auditores que son anestesistas, odontólogos no sé si hay veterinarios es la moda que tenían ahí es la distorsión en la Corte de Cuentas por los favorcitos de que dame un trabajo, no tengo un problema pero sí es abogado no tengo problema, sí es abogado ¿qué es lo que necesitamos? está un poco borrosa y obviamente estoy tratando de hacer un esfuerzo si es contador público graduado yo no tendría ningún tipo de problema ADEC, la Asociación de Empleados se pronunció sobre esta situación nos han hecho llegar precisamente su despacho porque hay que decirlo, usted que no ha tenido ningún reparo en hacerlo las diferentes emisivas o cartas que le han hecho llegar solicitándole una reunión que tengo entendida que fue una y nunca más se volvió a reunir también tengo entendido porque hay que ser honrado que se erogan alrededor de 23 mil dólares anuales la Corte de Cuentas en la Asociación de Empleados para que ellos puedan funcionar cuénteme un poquito de esto presidente porque pareciera que no están como muy contentos sobre hoy por hoy el accionar que usted está teniendo y la forma en la cual está poniendo orden la fiesta se terminó fíjese pero antes de pasar esta etapa quiero que también cerrar algo por favor con lo de Enel y todas las sociedades satélites que es de CEL ya son para atrás son ejercicios ya auditados y no puedo meter a conocer más adelante lo voy a hacer del 2010 a la fecha es más yo sí voy a empezar a auditar a los a los partidos políticos por la deuda por la deuda también hay prescripciones de casos de esos de esos anticipos que nunca regresaron de partidos políticos aunque tengan los mismos nombres actuales pertenecen a los del pasado entonces ¿por qué no ir a revisarles? también tengo la facultad de ley y la constitución sobre la cautación de impuestos las cuentas por cobrar que prescriben en aquella época hoy no sé he visto yo que las moras están ya bastante recuperadas porque hoy sí tienen ministro de hacienda es una persona muy profesional muy preparada y él sí vive en el salvador él sí vive en el salvador entonces desde esa perspectiva si usted se ha dado cuenta que no quiero ver el tema porque la gente van a creer que yo estoy en contra del sindicato estoy en contra de la asociación falso falso y le voy a explicar por qué porque es respetuoso la ley la pertenencia a una agrupación ya sea política sindical o una asociación es patrimonio individual es un derecho que posee nadie sólo él puede decir que renuncia o está o pertenece o no pertenece si es que yo no es por pleitos con ellos sí cuando me he tenido que defender me he defendido lo que no dicen ellos de que uno de los dirigentes y quizás varios no he investigado más tenía a su novia señor ¿qué la pasó a una cámara para aumentar el salario? ¿cómo le va? vamos a otra parte ¿por qué? siendo yo uno de los principales que tengo que rendir cuentas como funcionario y ahí les va le investigué cuánto le costaba anualmente ellos van a decir no, no es nada tenían computadoras tenían todos los servicios de comunicación con ese papel que me han desacreditado de ahí pertenecía todas aquellas informaciones y me dolía y me dolía ver cuando un funcionario que hacía alianza con ellos los tolera todos los han alcahueteado no sé por qué razones los chantajeaban quizás no sé ni me interesa investigar pero una cosa le voy a decir le determiné tenía una secretaria pagada por la corte de cuenta o sea todos los servicios hicimos cálculos yo le pedí a un auditor ahí que me determinara cuánto nos costaba con todo y local instalaciones y nosotros haciendo divisiones y todo eso hagamos eso de la comodidad para nuestra gente pero hay una cosa sí que por ley no puedo permitir de que se erogue nada nada del patrimonio del estado es sagrado dígame por qué tengo la obligación como presidente de la corte de cuentas de la república dales espacios dales todas las prebendas que piden esas las que sobresalen a cambio a cambio de si yo cuando vaya a revisar a cada institución establecí que al seguro social los seguros los sindicalistas le cuestan más de 3 millones de dólares anuales y sigamos haciendo cuenta y realmente como ciudadano no estoy convencido absolutamente nada de todas las cosas que hacen ellos la constitución ya dijo que es un delito atentar contra la salud que ellos pueden venir y entrar es otra cosa solo en la calle pasa pasaba porque ya no están ahí porque ya los saqué con el imperio de la ley ya no están ahí y no van a regresar a más esta semana me hicieron una solitud cada uno que reconsider que es lo que es reinstalar y bueno miren vayan a la asamblea que les den un decreto y que lo incorporen antes que aprueben el presupuesto que me han quitado como 1.800.000 dólares para el 2014 sí pero yo no me estoy no estoy reclamando me voy a adecuar con lo que tengo y voy a ver cómo hago pero que voy a salir adelante sí sí yo soy un hombre de éxito en lo que todos duermen yo estoy despierto mi vida la he planeado desde que era un niño yo ya soñaba qué quería ser claro en un pueblo no se puede ir más allá de lo que mira hacia afuera qué bonito y las comodidades y todo eso pero cuando va creciendo no se aparta de los sueños y uno de mis sueños es regresar de presidente para servirle a la sociedad miren y yo tengo el respaldo fíjense 84 diputados yo hice la cuenta votaron a favor de todos los más de 2 millones de personas ellos son delegados inmediatos del pueblo los señores diputados vienen ellos cuando me juramentan y juramentan a los 2 compañeros nos delegan su poder ahí me desvinculo de ellos porque así me exigieron que no pertenecen a un partido político por la famosa transparencia bendita transparencia a la cual no le temo después hablo de eso entonces ¿a quién le voy a rendir cuenta hoy? ya que ellos me delegaron el poder para que yo ejerce el poder legal y de servir a todos los ciudadanos de la república sin distinción a todos los ciudadanos a los que los políticos le llaman pueblo entonces ellos no me pueden reclamar nada porque algunos me han dicho ¿y por qué? ellos me nombraron consciente de que lo había ofrecido lo dijeron delante de ellos es que yo no bromeo pero sí yo no le voy a arruinar a nadie la vida y lo estoy cumpliendo y lo voy a seguir cumpliendo yo solo tengo en este cargo tres amigos importantes que me ayudaron el primero el primero es Dios mi amigo inseparable nunca me ha fallado en la vida porque yo primeramente le pedí a él de que me iluminara y le hacía pedido tras pedido y nunca me resultaba un día le dije señor dame sabiduría para entenderte cuando estés hablando a través de la sala de lo constitucional si no yo no fuera si ahí no estaba mi no ahí estaba mi famoso credenciales que yo era un idóneo igual que muchos compañeros que estaban ahí bueno quizás tuve la suerte pero yo sucumbí ante los mejores también con currículum excelentes y con experiencias